Berele Borowski, corresponsal de NMAS en Ashdod, en Israel. Berele, estas últimas horas, los dos frentes hacia el Líbano, sobre todo. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué tal, Cali? Sí, así es. Mira, se intensificaron también las situaciones aquí en Israel. Desde hace ya dos, tres días, desde las tres de la mañana, cuatro de la mañana, Hezbollah ha estado atacando constantemente a Israel cada día de una manera muy intensa. El día de hoy, después del ataque que hubo a Beirut, donde se eliminó, de acuerdo a fuentes de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, al segundo al mando después de Nazaralá, y ya quería solamente Nazaralá como líder en Hezbollah, al Ikarki, bueno, la respuesta fue contundente por parte de Hezbollah. Y han llegado cohetes, incluso las sirenas sonaron en Tel Aviv, que ya estamos hablando del centro de Israel. Se quedaron todos los alrededores y llegó hasta esta parte central del país. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Sí, efectivamente, Israel inició un operativo. Recordemos esto que pasó con los BIPERS hace un par de días. Bueno, pues ahora inició un operativo para destruir, se dice que había más de 3.100 viviendas que eran rentadas por la necesidad, por recibir dinero debido a la situación que se parece económica. En el Líbano, rentadas a Hezbollah para almacenar armamento en estas viviendas en el sur. Y por lo tanto, desde muy temprano en la mañana, Israel distribuyó panfletos en el sur del Líbano, instando a abandonar el Líbano. Existen las grabaciones, los videos donde podemos ver a la gente yéndose en los carros y esos militantes de Hezbollah diciéndoles no se vayan, no se vayan de esta manera. Hace un rato también el primer ministro de Israel, Benjamin Tanjahu, mandó un mensaje en inglés a la ciudadanía del Líbano, del sur del Líbano, solicitándoles que no ayuden a Hezbollah, que por favor se retiren del sur lo más que puedan y lo más pronto posible, que no hagan caso a las indicaciones de Hezbollah y que en un futuro próximo podrán regresar nuevamente a sus hogares y lo único que se busca es eliminar la infraestructura terrorista. Como podemos ver, efectivamente, hay de un lado y del otro lado esos ataques, se recrudecen en ambos bandos, no sabemos hasta cuándo va a llegar, pero lo cierto es que aquí en Israel se ha declarado también una situación especial. Es decir, vamos a traducirlo, es una situación de emergencia como tal y aunque no se han dado todavía cambios a las directrices sobre cómo proceder en caso de emergencia o cómo se va a proceder, cómo que se hace los siguientes días en cuestiones de educación, de trabajo en el país, en general, estamos hablando del centro y sur del país, sí se pidió que se esté muy atento, estará preparados, debido a que se darán instrucciones más adelante y esto puede ser que se intensifique. Muchas gracias. Pues nos confirma nuestro corresponsal desde Ashdod. En Israel, una situación de emergencia que implicaría limitaciones a la movilidad y algunas otras cosas que el gobierno de Israel informará puntualmente porque la situación se recrudece. Llamada del gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos a abandonar Líbano y llamada también de México a los ciudadanos mexicanos que puedan tomar vuelo comercial a que abandonen territorio de Líbano. Llamada del gobierno de Israel